Alíñese el escuadrón infantil para la escuela dominical de niños. Porque este personaje bíblico tiene su espada siempre lista. El soldado es Elías y va en ayuda de la viuda de Zaremba. Hola mis niños, qué gusto estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad seguiremos hablando de los personajes de la Biblia. Pero nos vamos a detener en los detalles que hay en estas historias en que ellos participan. Y también veremos la interpretación espiritual que tienen estos pasajes. Entonces mis niños pongamos mucha atención porque a través de estos relatos conoceremos qué quiere decirnos Jehová a nuestra vida. Pero siempre le pediremos a Jehová que nos dé gracia del cielo para estudiar su palabra. Al igual que la semana pasada seguiremos hablando del profeta Elías. Ya sabemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como todos nosotros. Pero era un hombre de fe, era un hombre de oración, era usado por Dios para cumplir sus propósitos. Elías siempre quería agradar a Dios. Él siempre estaba conectado con Dios. Se tomaba de las promesas del Señor hasta que éstas se cumplieran. Era también un hombre muy valiente. Era portavoz del amor del Padre. Predicaba en la necesidad de volverse a Dios, ya que el pueblo de Israel le volvió la espalda al Señor y adoraba a otros dioses. Y sobre todo, mi niño, era un hombre muy obediente. Vamos a sumergirnos en la historia de Elías y la diuda de Zarepta. Elías se encontraba escondido en el arroyo de Kerib, frente al Jordán. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan, mi niño? Jehová le habla a Elías y le ordena que vaya a la ciudad de Zarepta, a las afueras de Israel, y que viviera allí. Se encontraría con una viuda, ella lo sustentaría y le daría de comer. Jehová tenía un propósito para esta viuda, pero lo veremos más adelante. Elías obedeció, y al llegar a la puerta de la ciudad, se encuentra con una viuda que estaba recogiendo leña. Se acerca a Elías y le dice, tráeme un vaso de agua. Al ir a buscar el agua, Elías la vuelve a llamar y le dice, también tráeme un bocado de pan. Ella se vuelve y le responde, vive Jehová tu Dios, que solamente tengo un poco de harina, un poco de aceite, y estoy recogiendo leña para hacer el pan para mí, para mi hijo y para que comamos y después nos dejemos morir. Esta viuda sabía que el Dios de Elías era muy poderoso, y ella no mentiría en la situación que se encontraba, ya que la hambruna por la sequía se había extendido a muchos territorios y ella era una prueba de esto. Como vemos mis niños, la viuda ya no tenía ninguna esperanza que su condición de pobreza cambiara. Para ella las cosas iban de mal en peor. Como consecuencia de la sequía que el profeta Elías había anunciado por la desobediencia del rey Acá. Entonces Elías le responde, no tengas miedo, anda, prepara el pan con lo que tienes y dámelo a mí primero, y después prepara pan para ti y para tu hijo. Leamos en 1 de Reyes, capítulo 17, del versículo 14 al 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, La harina de tu tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le había dicho Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Esta es la primera muestra de amor para esta desesperanzada viuda. Ella creyó un poco más en el Dios del profeta. Dios quería que ella confiara solamente en él, y que le demostró que todo proviene de él. Aconteció que el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. Con mucho dolor le reclama al profeta Elías. Veamos que dice en el versículo 18 del mismo capítulo que estamos leyendo. Y ella dijo a Elías, que tengo yo contigo varón de Dios, has venido a mí, para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo. Ella dijo esto porque Jehová no era su Dios, y el dolor de perder al hijo era mucho mayor. A pesar que Jehová le había demostrado su protección y su provisión. Pero sucedió lo imaginable mis niños, que a la viuda la dejó muy sorprendida, agradecida y reafirma su fe en Dios. Sigamos leyendo los versículos 19 al 22. Dice así. Él le dijo, ya, Elías le dijo a la viuda, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy esperado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Este milagro, mi querido niño, se concretó por el poder de Jehová a través de las súplicas y la fe de Elías. Elías tomó al niño y se lo entregó a su madre. Ella dijo, ahora creo que eres un hombre de Dios y que él habla por medio de ti. Es decir, ella reafirma su fe en Dios y reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Veamos la primera interpretación espiritual, mis niños. Vamos a leer el versículo 9, ya, cuando Jehová le ordena a Elías ir a Zarepta. Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer, viuda, que te sustente. Este versículo, mis niños, nos podemos dar cuenta de que Jehová conocía muy bien a esta viuda y tenía un propósito para ella y para su familia, que era no dejarla morir junto a su hijo y que experimentara el poder de Dios y su protección, ya que ciertamente ella ofreció todo lo que tenía con obediencia, pero recibió muchísimo más. Obtuvo el amor de Jehová, protección, sustento y sanidad para su hijo y la vida eterna. Cuando entregamos todo el corazón y ofrecemos todo lo que somos a Dios, recibiremos mucho más, al igual que la viuda de Zarepta. Dios también nos conoce muy bien a cada uno de nosotros y tiene propósitos para nuestra vida. Y quiere entregarnos promesas inagotables como el Padre amoroso que es. Segunda interpretación espiritual. ¿Por qué Dios manda a Elías a las afueras del territorio, siendo que había muchas viudas en Israel? Porque Dios quiso extender su provisión, bendición a los gentiles, es decir, a las personas que no son del pueblo de Israel. Aplicando esta palabra el día de hoy, esos gentiles somos nosotros. Sí, mi niño, ustedes y yo. Dios ha extendido su amor, provisión, bendiciones y promesas y sus propósitos para cada uno de nosotros, al igual que las tenía con la viuda. Jehová quiere que creamos en Él incondicionalmente, que vivamos día a día junto a Él, para vivir confiados y recordar que no estamos solos, que tenemos un amigo en quien confiar. Tercera interpretación espiritual. Al igual que Elías, que intercedió ante el Padre por la vida del hijo de la viuda, así también nosotros tenemos a Jesús, que intercede ante Dios con nosotros. Pidámosles en primer lugar que nos dé crecimiento espiritual, que nos llene del Espíritu Santo para caminar en esta vida desde pequeño. Y luego podemos pedir por alguna situación, como por ejemplo un examen en el colegio importante, o alguna enfermedad de un amigo o algún familiar, o alguna cosa que nos pone triste el corazón. Él es muy poderoso para respondernos según su voluntad, ya que esta es perfecta. Bueno mis niños, hasta aquí esta hermosa Escuela Dominical. Que el Señor les bendiga en gran manera, y como siempre digo, la gloria y honra sea para Dios. La gloria y honra sea para Dios. Promesas, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22.4